Hola Jekers, bienvenidos al canal, hoy tenemos adelanto de las obras del bar Bien chicas, y como quedamos, os voy a mostrar un poquito lo que era todo esto porque ahora detrás de mí lo veis todo pintadito, todo muy lindo, pero ha sido un gran desastre y queremos agradecer mucho a Anita, que ya la conoceréis, que ha sido la arquitecta de la obra que nos ha dado una mano gigante, gigante con toda esta aventura también a Sara Lexen, que ha pintado todo de maravilla y a todos los obreros que han trabajado, que se han implicado en este proyecto así que ahí vamos con lo que era el bar en obras Bueno, aquí tenéis, ya estamos en lo que son las obras y volviendo por aquí, os voy a hacer un tour rápidamente de lo que será el bar ya casi puesto en marcha bueno, le falta mularlo totalmente, pero podéis ir viendo un poquito aquí la barra, si hay una mano para, los estantes, un par de muebles y por aquí, costos para campeones y aquí tenéis, básicamente lo que sería el salón principal, que es un área grande en esta paleta grande, vamos a poner una proyección para pasar al cine eléctrico cine general también, tendremos todos los deportes, partidos de fútbol, liga femenina así que aquí podéis venir a ver cine en grande y por aquí tenéis, para ponerlas en las mesas, para poder sentaros aquí estas, que son cabrones muy cómodos para sentarse aquí el baralco, una copichuela, como ya dice, una que conozco aquí con los barrios y aquí tenemos la otra parte que sería la mujer, pero todavía no lo tengo muy definido como la vamos a poner como ven, preparación industrial, pared natural que es preciosa, construcción mayoquina 100% que conservamos en Mallorca y bueno, un poquito todo el mobiliario que pondremos no es dar rumbo, ok, no es lo que parece tenemos otro espacio más para poder sentarnos de una manera más íntima y compartir una copa también y hablar sin que tanta gente nos escuche y pasadizo secreto a la oficina Hansen & Palmer para que esté todo en control todo el tiempo muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de peleas, de amistades de todo lo que tiene una obra, de lo bonito y de lo feo y de lo que estresa y de lo que no pero esperemos que lo disfrutes y os quiero dejar con el logo que ha creado nuestro diseñador la dama, abajo pondremos de ella y ahí tenéis a las dos damas que representan el logo espero que os guste y los espero esta semana porque ya es que no queda nada para abrir el jueves 24 de noviembre a partir de las 20 horas os diremos Orgullo Humano, de invitación para todos Katherine, Argentina, Paradellas, ahí para que estéis todas bien satisfechas con la panza llena abrazo, sorpresa, DJ y hasta la nada de lo que va a ponerle toda buena vibra y a pasar momentos inolvidables Adiós y Gracias por ver el video.